La guerra de contagio en un alberca es por materia pecal. Estos calzoncitos nos ayudan a prevenirla porque finalmente es mucho más difícil que se fuge algo. En Estados Unidos no te dejan nadar en ninguna alberca pública si no tienes uno de estos. Recuerda que tu seguridad y la de los demás es dinero. Nos vemos en la alberca.